... Continuamos con Punto Fijo de la opinión a través de Spalconia. Estamos conversando con Nelson Urbín, es médico, es miembro del Frente Amplio Venezuela Libre del municipio de Caliurban. Estamos tocando lo referente al COVID, y hemos estado abordando lo atinente a las vacunas. Ahora, en este caso de Venezuela, ambos bandos deben despolitizar esto, tanto el gobierno como el gobierno, porque cada quien, digan lo que digan, cada quien anda tratando de imponer su modelo o su rúbrica. Entonces aquí cada quien debe ceder posiciones en función del bien común de la sociedad. Nosotros los venezolanos necesitamos esa vacuna, porque nos estamos quedando rezagados con relación al resto del mundo. Claro. Fíjate que los tres países que están vacunando con mayor efectividad, o sea, porque otra cosa es que llegue la vacuna, pero ¿a cuánto le vas a poner? En el estado de Falcón yo leí hace una semana que le habían colocado a 2.000 personas. A 2.000 personas en el estado de Falcón si somos un millón. Entonces a esa velocidad de colocación, no sé cuándo será que terminarán. Entonces esa efectividad de eso lo clasifican en cuánto estás vacunando por cada 100 habitantes. Entonces tengo por aquí un número que Chile ha vacunado el 49.19 por cada 100. Sigue el otro país que ha vacunado más 13 por cada, 34 por cada 100, que es Uruguay. Y el otro país es Panamá. Y los demás están por debajo del 1%. Y Venezuela está por el 0.0005, no sé qué cosa por ciento. Porque ¿cuántas vacunas le han llegado? Le han llegado como 750.000 vacunas. 500.000 chinas, que se sepa 250.000 rusas, eso es lo que ha llegado. ¿Y eso en qué? ¿Son donaciones? Supuestamente Maduro dijo que la estaba pagando con petróleo. Por ahí ha dicho también que han sido donaciones. Donaciones o lo que sea, eso representa un mensaje muy pequeñito para la población. Y además no está llegando a la población que está priorizada desde el punto de vista de lo que debe ser la aplicación, el concepto científico de quién es que debe llegar. Pues tú tienes que llegar, primero que todo, al sector salud de primera línea. No estoy diciendo que sea todo el sector salud, pero los médicos están en emergencia a todos los niveles público-privado. Hermano, yo considero que es todo el sector salud, todo el sector salud. Bueno, claro, claro. Desde un portero, o sea, no solamente los médicos. Los médicos por supuesto que están allí, pero el portero también se puede. Claro, y el chofer de la ambulancia y todo lo que están en contacto, porque todos van a tener contacto con ese enfermo que llegue al hospital. Así es. Bueno, entonces esa parte allí. Entonces, lo que sería el sector público, el sector privado, y por supuesto, dentro de esa banda de colocación, tú tienes que colocar a la población vulnerable. Que son los mayores de 60 años. Claro, y dentro de esos mayores de 60 años, los que tengan comorbilidad tendrían prioridad sobre los que tengan más de 60 años y estén sanos. Así es, así es. Porque ya de entrada, van a decir, el envejecimiento te crea una condición de vulnerabilidad. Te bajan tus defensas, tus anticuerpos. Una persona de 80 años no tiene la defensa de un muchacho de 20. Pero entonces tú tienes que como que trabajar allí. Es ilógico que vayas a vacunar a los guardaespaldas tuyos, a, no sé. Estaban criticando que se había vacunado Maduro, ¿no? Yo no estoy muy seguro que esa crítica tenga un valor 100%. Pero él como ejemplo, quizás no debería de ser el primero que se haya vacunado. Pero al fin y al cabo, todos los presidentes se han vacunado. Yo considero que el presidente de la República se deberá vacunar. Yo creo que sí, yo también lo creo. Y uno de los primeros que vacunaron fue a Trump y a Biden y al presidente argentino. O sea, todos en realidad, esa parte de la crítica es muy importante. Y no por un privilegio, ¿no? No por un privilegio, sino porque estás al frente de un país. Y al fin y al cabo, de todos modos, cuando hablamos de responsabilidades, quien tiene la responsabilidad ejecutiva, la de definir, la de asesorarse es el Estado que está gobernando. Es quien gobierna en Venezuela, no es Maduro, pues. Claro. Porque está empeñado, ¿no? Que sí, porque qué ha hecho, que no ha hecho Guaidó, que no ha hecho la Asamblea de la Asamblea Nacional, no hizo nada. Es un poder legislativo, que lo único que hace es un poder que facilita al Ejecutivo para que haga la cosa, la prueba de los presupuestos. Entonces, aquí depende la responsabilidad, no depende ni de Guaidó ni de la Asamblea Nacional, pero de hecho, la Asamblea Nacional 2015 hizo todas las gestiones para desbloquear una parte de ese dinero para que se cumpla el programa COVAX, que no se ha podido cumplir, porque no se ha pagado por Venezuela. Ahora, tomando en cuenta eso, Urbina, y amigo usted televidente, que nos está viendo, tomando en cuenta eso, que aún no tenemos, no contamos con las vacunas, y somos millones de venezolanos y queremos vacunarnos. 15 millones, mínimo. Tenemos que cuidarnos, ¿sabes? Ah, bueno, claro. Yo veo gente, sobre todo uno ve en algunos comercios, donde las muchachas que tienen que trabajan, este, con la etapa, yo aquí el tapabocas no lo, no lo, no lo, para el programa yo no lo creo, yo tengo mi tapabocas doble, ¿no? Doble, yo siempre uso mi tapabocas y lo uso doble. Pero, ¿no? Uno ve a gente detrás de un mostrador o en un comercio, un negocio, sin tapabocas. Incluso la otra le vi a uno de estos, no sé si es de esos de supervisores de transporte público, el tipo con el tapabocas aquí abajo, y con una careta de ese tipo de soldador aquí arriba. O sea, el tipo como nadie se dice, ¿para qué cargar dos cosas? Pues, cargar dos cosas y ninguna otra. Porque no ha extendido la importancia de protegerse, de tener un elemento barrera. Sí, y otra cosa, y yo he venido insistiendo acá, el caso de transporte público, el transporte público debe usar el antibacterial. Cada persona que se monta al transporte público, el colector o el chofer deberán echar el antibacterial, eso no está pasando. Y que el transporte público no vaya con exceso de personas, o sea, esas cosas hay que entender. Entonces, la responsabilidad es individual. El gobierno no puede estar pendiente de todo el mundo, o sea, toma las medidas, pero mosca que aún no han llegado las vacunas. Entonces, porque no está previsto cuando lleguen las vacunas, tenemos que cuidarnos. Nosotros, esa es una decisión personal. Es así. Y se ha llevado mucha gente valiosa. Y hay gente valiosa que está muy enferma. Y llama la atención que esa gente valiosa que tú nombras esté la mayor parte de los fallecidos, según la estadística que demuestra el gobierno, en el sector salud. O sea, llama la atención, de 1.600 que dicen ellos que llevamos fallecidos, más o menos 1.700, van 450, más de 460, algo así, del sector salud. Yo, de todos modos, cuando veo esos números, vamos a suponer que agarramos esos números y lo consideramos cierto. ¿Por qué se está enfermando más el sector salud que el común de la población general? Porque es 30% en el sector salud de índice de letalidad, o sea, que se han muerto por cada uno de los fallecidos, mientras que en la población general, según esas estadísticas del gobierno, es apenas el 1%, ni siquiera llega al 1%. La tasa de letalidad, o sea, de cada 100 personas que pueden estar enfermas, en China y en todos lados andaba por 2, 4%. Aquí en Venezuela andan el 1%. ¿Tú crees que esos números realmente se corponen a la realidad? Y a veces yo trato de explicarme cosas en voz alta, o las trato de debatir con alguna de la otra parte, lo que tú dices, a veces como todo está politizado, de alguna manera se politiza, que lo que yo diga está politizado y lo que el otro dice, entonces yo lo veo politizado. Pero esa persona que me respondió me decía, pero es que mira Nelson, lo que pasa es que estamos bloqueados, estamos cerrados, aquí no hay intercambio, aquí no hay salida, aquí no hay vuelo, y entonces por eso es que tenemos menos, menos enfermos y menos muertos, con relación a Colombia o con relación a Brasil, ya va, y porque tenemos tantos muertos en el sector salud. Entonces, yo creo que más bien, la muestra del sector salud está diciendo la realidad, la cantidad de muertos en proporción, anda por el orden del 10 a 30 veces el número informado. Si estamos hablando de que hay 1.500, bueno, multiplicar su mínimo por 10, deben haber por lo menos en Venezuela, 10.000 y pico fallecidos lamentablemente, o que se diluye el estadístico, o que se murió el corazón, o que se murió el ACV, y se murió realmente de una complicación por COVID. Que yo creo que aquí lo más importante a saber es lo que tú estás diciendo, el método Barrera, el tapabocas, porque el tapabocas más que importante para el sano, partiendo del principio que tú y que yo somos sanos, es el que está enfermo, y el que está enfermo muchas veces no sabe que lo está, y que tiene una carga viral capaz de expandirla. Y yo cuando me llegan así a mi oficina y se les corre el tapabocas, le digo, mira, tápatelo, yo no se lo digo que es porque me preocupe que él me vaya a pegar a mí, sino yo le digo, tú no sabes si yo estoy enfermo. Así es. Entonces lo trato de motivar, o sea que hay que utilizar ahí de alguna manera una inteligencia, un lenguaje verbal, una inteligencia adecuada para comunicar y para hacerle ver a las personas que es que él, porque la gente es como muy egoísta en el fondo, no, no, yo para qué me lo voy a poner yo estoy sano, pero si de repente sí me lo pongo porque me puede enfermar aquel que parece que está bien, y entonces que se haga es una rutina. El tapabocas, diríamos, o la mascarilla, es el elemento más importante. Lo otro a mí me parece que es un poquito superficial y un poquito lejos de la realidad, aunque no lo voy a desvalorizar, el tener, porque son enfermedades de transmisión respiratoria, no son enfermedades como los alimentos, que se transmite como la hepatitis, que se transmite por materias fecales o por agua contaminada, realmente se transmite por vía aérea, y entonces tú tienes que interrumpir, es la vía aérea de entrada o de salida, ahí es donde tienes que trabajar. Y me parece que es ilógico que se gaste dinero fumigando aquí la estación de televisión, desinfectando. Sí, sí, ¿sabe qué? Escuchaba en estos días, creo que en Unión Radio también, con un especialista, y él decía, para eso usan hipoclorito, que se llama lo que usan. Sí, hipoclorito, póngale cloro, pues. Él no le había sentido eso, porque él decía eso, que la cuestión es una transmisión humana. Respiratoria. Sí, por vía a respiratoria. Entonces, él no le había sentido eso. Es muy difícil que un virus te sobreviva aquí, entre el calor, el sol, la desequedad, es muy difícil, no que se han dicho que si en el cartón dura no sé cuánto, que si en el metal dura tres días, no, mira, bueno, eso es lo que se dice, y hay quien sostiene números, pero en la práctica nosotros sabemos que los virus son muy sensibles a los cambios de temperatura, a la falta de humedad, al contrario de las bacterias, las bacterias son resistentes. Entonces, estoy de acuerdo con que tú te laves las manos, pero cuando tú te echas alcohol en las manos, no matas bacterias, para que tú veas. El alcohol es un antiséptico, deshidrata, algo así, disuelve un poquito la membrana de las bacterias que son de lípidos, y entonces, pero eso es relativo, tú te tienes que lavar con agua y jabón, ahí es el salimiento de tus manos, el promedio a nivel mundial es de un millón de muertos al año por enfermedades derivadas de falta de lavado de manos. Entonces, las manos se dan a lavar con agua y jabón, no precisamente con alcohol, el alcohol es que es para matar el virus, bueno, eso es hasta cierto punto relativo. Y el otro aspecto que es mascarilla y no congregarte, eso sí es importante. Importante esa información porque ya a veces, le doy más importancia a la antibacterial que al lavado de manos. No le des tanta importancia, trata de lavarte las manos cada vez que pueda, cada vez que pueda, y además, yo de hecho uso mi bata remangada hasta acá, trato de no tener aquí elementos así que me impidan lavarme, no es porque no los pueda tener, se me va a pegar el virus, porque eso me permite lavarme hasta el antebrazo, lavarme con el jabón y lo hago con bastante frecuencia, lógicamente no llevarte las manos a la cara. Aunque no se descarta el hecho de usar la mantelada. Sí, síguelo usando porque está bien, me parece bien. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos ya nuestro último segmento conversando con Nelson Urbina, este tema interesante que tiene que ver con el COVID-19, este es punto fijo de opinión a través de Falconía. O sea, aparte, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo a todos en necesidad. A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. En transmisión Falconía. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Nelson Urbina. Es médico, es miembro del Frente Amplio Venezuela Libre del municipio de Cali Urbana. Y hemos querido hoy dedicarse de tema, este espacio, este programa al COVID. Sin duda alguna ha habido pandemias más fuertes, más letales que el coronavirus. 19. Por ejemplo, la gripe española, la peste negra, la virus fueron más fuertes que el COVID-19. Sin embargo, por estar hoy en día en el mundo tan interconectado, aquella aldea global de la cual hablaba McLuhan, lo que pasa en determinados sitios del mundo en cuestión de segundos se conoce ya en todo el globo terráqueo. Y este virus, el coronavirus 19, ha paralizado el mundo entero. Tocó todo, la economía, la sociedad, ha matado a gente, repito, no en cantidades como la gripe española, como la peste negra, pero sin duda alguna ha trastocado la manera de vivir. Nos cambió la vida definitivamente el coronavirus. virus, ¿no? Y yo siempre he dicho que quien no aprende de esto, caramba, no tiene cuándo. Y esto lo digo porque una de las cosas que mayormente afecta a este virus es que la gente le teme mucho. O sea, se apodera como un miedo, como pánico de la gente cuando tiene una simple gripe o síntomas de gripe que a veces ni siquiera es gripe, es algo muy pasajero, la gente se pone muy nerviosa, ¿no? O sea que psicológicamente la primera afectación vendría por lo psicológico. Y hay un detalle, si sabe o supone que puede ser que tenga eso, además se esconde, no lo dice. Sí, sí. Y eso es malo, precisamente, porque más bien debe decir, yo como que tengo esto, trate de identificar si lo tiene para que se aísle, para que tenga más cuidado. Estamos diciendo que el cuidado, sobre todo la mascarilla, lo tiene que tener el enfermo. Entonces ese con más razón en contacto con otras personas que pueda tener en el futuro que sepa que está enfermo, pero tiene que saber que está enfermo. Entonces no va a que se haga la prueba y se queda en la casa y se toma un arabito y toma no sé qué y toma tomillo y la gota milagrosa y no sé qué. Y cuando vas a ver, llega el día décimo, que es el día crítico, que cuando está enredado y complicado y no debería de haberse complicado si a lo mejor a tiempo hubiese ido a recibir a lo mejor cierto tipo de apoyo. De repente cuando te vas a complicar, te vas a complicar. A lo mejor es así, porque depende de muchas cosas. Pero de que vuelan, vuelan y hay algunos medicamentos que aparentemente, de todo en una prueba total, disminuyen o inhiben la replicación del virus. Además hay otros medicamentos que están claros que van contra el proceso inflamatorio severo generalizado que tiene tu cuerpo, que es la cortisona, pero sí hay que saberlo, colocar en el momento que es y los médicos tienen que definirlo. Entonces el paciente ya llega con 15 días con un tapado, con un proceso neumónico avanzado y bueno, no se puede hacer tampoco milagros. Pero si llega dentro de cierta fase, yo te lo digo por un amigo, un odontólogo que fue a, iba para Estados Unidos e hicieron una fiesta antes de salir, se inyectaron el cóctel de yo no sé qué, de vitaminas, ahora yo soy Superman, hicieron una fiesta grande en Maracaibo, toda la familia y se fue a Bogotá. Bueno, en paralelo toda la gente se enfermó en el Zulia de ellos, de coronavirus, alguien llevó la enfermedad y él cuando llega a Bogotá expresó la enfermedad y la expresó tan severamente que terminó en cuidado intensivo en Bogotá, él iba de paso para Estados Unidos, se tuvo que quedar allá y de las cuatro personas allá en cuidado intensivo murieron tres y él no, o sea que quien le va a tocar, le va a tocar, lo que pasa es que mientras más pronto llegue a ser manejado la complicación como tal, la consecuencia que provoca el virus, pues no hay manera de matar al virus, hasta el momento el único que mata al virus es tu propio organismo, los medicamentos lo único que hacen es inhibir las respuestas o reacciones que provoca el virus, la inflamación, la hipercoagulación, hay que saber cuándo le van a poner anticoagulante, hay que saber si yo debo tomar una aspirina como profiláctido, una serie de cosas que bueno, para eso están los médicos y no automedicarte, entonces, ah no, yo vi a Nelson Urbina que dijo aquí que la aspirina, ¿verdad? y resulta que tiene un malestar y empieza a tomar aspirina y era dengue y el dengue se convierte en hemorragio, entonces ahí tienen que tener cuidado, tienen que ir a los médicos, hay algunos servicios que están haciendo, yo te lo digo, yo hablé un poquito mal de la televisión, de la tele, no sé qué cosa que tiene la alcaldía, pero después he visto que ellos han estado respondiendo, si lo están haciendo bien. Ayer yo entrevistaba aquí a Harold Guerrero, a Harold le dio el COVID y Harold usó ese servicio de la... Y le dieron una serie de medicinas básicas a Jarabe de la Toge. Claro, claro, eso es importante. Sí, 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 hay que reconocer ese esfuerzo del municipio, hay que reconocerlo. Y por ejemplo, medirte el oxígeno porque ese aparativo que se llama oximetría, hay que, en esas instancias iniciales, hay que saber si te está fallando la oxigenación y la gente no siente el malestar y cuando va a ver ya está fixado. Incluso, las medidas que el gobierno ha tomado, yo las califico de buenas, las 7x7, claro, la gente debe poner de su parte, la gente debe poner de su parte. Está el detalle. Ahora, no sé si realmente se está cumpliendo, ejemplo, la alcaldía está haciendo lo suyo, la alcaldía de Carriubana, ellos dicen que son pocos las alcaldías que tienen ese modelo, la sala situacional la llama, pero no sé si están siendo bien atendidas las personas porque desde el gobierno se dice que sí atienden a... Yo en un monitoreo de alguien, sí, le dieron, incluso le dieron medicina, le dieron su oximetría allí y lo atendieron, le dieron antibiótico. Pero en el caso de la alcaldía de la sala situacional tiene que ver con las personas con síntomas leves, los síntomas más profundos creo que no cubren ellos. No, claro, ya una gente que tiene otros síntomas tiene que ir al centro de salud, tiene que ir al calle Sierra, tiene que ir allá al hospital de Coro, ya porque son centros de contingencia que están dedicados para eso, ya una gente que tenga necesidad de hospitalización, pero esa parte ambulatoria leve, suave, es crítica, tomar algunas definiciones y dar algún tipo de medicamento que te va a evitar la complicación y ligarte pues que no se te complique. Estamos llegando al final con que usted como médico que es como hombre reconocido acá en la península y en el estado ¿con qué quiere cerrar el punto fijo y opinión de esta noche? Chico, tú sabes que estuve leyendo algo sobre Isabel Allende, no sé si lo leíste en una publicación Excelente, excelente reflexión que buena reflexión Ya yo había hecho mi reflexión parecida a la que ella hizo Es correcto, sí, y entonces darse cuenta efectivamente que ese problema está allí La mujer sabia, ¿sabes? La mujer sabia y que ahora te das cuenta que pierdes tanto que puedes perder la vida que alrededor tuyo yo tengo dos primos que los perdimos en Caracas en Agosto me hubieron dos primos uno que era médico y en el costeatro imagínate entonces todos de alguna manera estamos sintiendo esas pérdidas y entonces darte cuenta de la realidad y darte cuenta de que tienes que cuidarte de que tienes que asumir responsabilidades contigo mismo con tu comunidad eso que nosotros le decimos en la constitución le decíamos yo cuando estaba metido en esos líos que es la autogestión autogestión en salud está saber que te tienes que cuidar que te tienes que lavar las manos que si estás enfermo no te besando al otro hablo de una gripe común ahora imagínate con esta tomar responsabilidad y el gobierno habla mucho es verdad pero ahorita no estás convocando por una marcha de las antorchas para el 19 de abril como vaya a invitar a concentraciones eso es lo que leí no sé bueno ustedes ustedes tomen la idea de lo que estoy diciendo que con motivo del 19 de abril de 1810 entonces va a haber una marcha para conmemorar que se ha salido bien de la segunda oleada cuando ahora es que estamos en propagación eso es lo que hay que entender estamos en este momento en propagación hay poca gente todavía que se ha infectado se ha infectado bastante pero ahora es que queda gente para infectarse hasta que no lleguemos a 15 millones de enfermos de vacunados la epidemia en Venezuela no desaparece si concordando con lo que dice Isabel Allende bueno uno tiene que aprender con esta pandemia que primeramente Dios es muy valioso en nuestras vidas uno mismo o sea debe entender que uno como es muy valioso que tu familia es lo principal tu familia tu entorno eso hay que valorarlo mucho la vida hay que valorarla bien gracias a Nelson Urbina gracias médico oftalmólogo es representante representante del Frente Amplio de Venezuela Libre del municipio de Cariurubana ustedes amigos televidentes muchísimas gracias por la atención dispensada la invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 a las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía buenas noches un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga gracias y Dios les bendiga Gracias por ver el video.